Sí, una sola vez, una sola vez. ¿Y a qué hora bombea así? A las 7 de la noche. ¿Y apesta? Sí, apesta. La encontramos en la parroquia Salango. Señora, ¿cuál es su nombre? Clotilde Toro. ¿Disculpe? Clotilde Toro, Álvarez. Cuéntenos, ¿qué ha pasado con el tema de aquí en el canterillado? Porque eso apesta, esto demasiado. Apesta, apesta. Allá abajo eso está roto. Ahí lo que hicieron fue tapar, tirarle un poco de tierra y ahí quedó. Y esto cuando bombea a este señor, ahí eso apesta. Sale la pestilencia que uno no lo soporta. ¿Cuántos tiempos a la semana o al día bombean? Una vez a la semana yo veo aquí que bombean a las 7 de la noche. Pero en todo caso se cuenta con el canterillado y cosas que hay que ir mejorando, como este tema de la pestilencia. Pero ya se tiene un canterillado en Salango y eso le parece muy bien. No, no es cosa que, pongámosle, todas las casas tienen. Es rala la casa. Porque hay casas que los pozos están en medio de las casas. Y otros que están afuera es que han agarrado, le digo yo, han cogido. ¿Usted tiene, señora? Yo lo mío no tengo, ni mi hija. No está registrado. No está registrado usted. ¿Te ha escuchado la versión de esta ciudadana aquí en la parroquia Salango? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, es elocuente, clamor ciudadano. Aquí la señora muy amablemente se acercó a pedirme información de que por qué apesta, por qué tiene estos malos olores, el funcionamiento en este momento de la planta elevadora. Le supe transmitir que soy el gerente de la empresa de agua potable de Puerto López. Y estamos asumiendo esta responsabilidad. Estamos asumiendola. Y obviamente tenemos y estamos en la obligación de que este tipo de acciones que se están dando afectan a la comunidad y vamos a tratar en lo posible de que el ciudadano no se vea afectado. Porque obviamente es invivible que un olor nauseabundo perjudica hasta la salud de los habitantes. Sin embargo, como empresa y como gerente, le puedo decir, señora, que a partir de que asumimos el alcantarillado de Salango, vamos a iniciar las respectivas acciones en cuanto a que en estos momentos hemos traído un técnico justamente para que nos indique cuáles son los mecanismos que vamos a adoptar para evitar los malos olores, señora. Le rogaría que usted le transmita a los vecinos que justamente estamos haciendo este monitoreo para poner a funcionar operativamente el alcantarillado. Sí, pero para que no se perjudiquen ustedes con los olores. A propósito, ingeniero, el tema del alcantarillado ya va a pasar a ser manejado por la empresa de agua. Tenemos entendido que en el transcurso de esta semana asumimos la plena competencia del alcantarillado de Salango por parte del municipio. Nosotros sabemos cuál es nuestra responsabilidad, pero también tenemos que indicarle a la ciudadanía cuáles son, en este caso, las ventajas y desventajas de asumir un alcantarillado que obviamente encontramos ya cierta falencia que está molestando a los usuarios, a los habitantes de Salango. Y ese es el camino que debemos adoptar para poder, de alguna manera, evitar que estos olores vayan a perjudicar la salud de los habitantes. Iniero, ¿y a quiénes personas que aún están conectadas, como en el caso de la señora? Nos está indicando la señora de que ella no está conectada al alcantarillado, pero bueno, vamos a hacer también una campaña de concientización en la cual tenemos que decirle que todos los habitantes de Salango, no ciertos, sino todos, deben estar conectados al alcantarillado sanitario y es nuestra obligación ir casa a casa, vamos a hacer un censo para saber quiénes están y quiénes no están. Una vez que tengamos ya el total de la estadística, estaremos comunicándole a la ciudadanía cuáles son las medidas a tomar. Iniero, ¿y el valor? Bueno, el valor está contemplado dentro de una ordenanza municipal, 6 dólares con 30, que es el valor que se va a cobrar a los habitantes de Salango. Gracias.